La pesca ribereña es un oficio tradicional en la ciudad de La Paz. Pese a su tradición, pescadores sienten que han sido olvidados por las autoridades de gobierno. Para Antonio León, la principal dificultad del pescador ribereño es la expedición de permisos para pescar. Comenta que han hecho a un lado al pescador ribereño para darle prioridad a actividades como el turismo. El mayor problema de la pesca son los prisionarios. El gobierno no nos da permiso para pescar y tenemos que trabajar con los prisionarios porque el equipo es de ellos. Y ahí es donde a nosotros no nos conviene, no nos pagan el pescado como les da la gana. Y el gobierno y los diputados que tenemos aquí federales no abogan nada por nosotros, por ver qué pasa, se le está dando más margen al turismo y a nosotros nos están olvidando. Y pues a ellos no les interesa si nosotros llevamos gastos, tenemos familia, o no tenemos hijos. A ellos no les importa. No tienen esa... ¿Cómo que le diré? No son muy conscientes de las cosas del pescador. Al pescador lo molestan mucho. Ahora no, no les importa a ellos si hay generaciones de hijos de pescadores, de lo que... Bueno, pues sí, es la herencia que nos dejaron nuestros padres para seguir sobreviviendo. La labor de un pescador ribereño es ardua y demandante. Ellos se apresuran a la pesca antes del amanecer. Revisan las redes de pesca que con anterioridad colocaron en las zonas que tienen permitido para pescar. Y posteriormente se lanzan a la mar para colocar de nueva cuenta las redes. Entre el gasto de la gasolina, el hielo para la conservación del pescado y mantenimiento al equipo de pesca, dice, apenas ganan lo necesario para vivir. El gasto en insumos son alrededor de 3 mil pesos semanales. De gasto se van unos 3 mil pesos para ir. Hay veces que no traes ni eso. Ahorita no fue bien, gracias a Dios. Pero hay semanas, meses que estás trayendo apenas para estarla pasando nomás. ¿De gasto? De gasto, 3 mil pesos semanales de gasto. ¿Y cuánto es la ganancia? Pues ahorita va a haber una ganancia de este pescadito de unos 400 kilos. Nos lo van a pagar a 13 pesos. En otras partes lo puedes vender a 19, 20 pesos, si tú lo vendieras. No, pues sacas para vivir nomás el pescado que dejas en tu casa para comer. Ellos comentan que es necesario revisar algunas normas para la práctica de la pesca, al ser posible que estas ya sean obsoletas. Imágenes de Mahatmafong, Joel Kosío, Meganoticias.